La provincia de Cocle ya tiene su representante. La estudiante Damari Santa María de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera se alzó con el primer lugar de la final regional de la provincia de Cocle para el concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2016. La gran final se realizará el domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi de Atlapa en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.